Muchas gracias. Bueno, ya pienso, creo que es el momento ya de darle la luna. La luna. Hay amor, hay amor. Pastorita. Gracias. Este tema en especial queremos dedicárselo a varias personas que están aquí esta noche que nosotros queremos muchísimo, adoramos muchísimo. Claudia, Susan, Paula, Katia y todas esas personas lindas que están aquí esta noche. Jennifer, los adoramos muchísimo. Jennifer, sí, señor. Muchísimas gracias por estar aquí. Se la damos bien. Para la gente de la noche y la luna llena, caballeros. La cantamos juntos. Vamos. Siempre estés seguro. Vamos. En este largo caminar. Tú me despacio, sin apuro. La luna a ti te va a salvar. Y cuando creas que estás solo, ella siempre ahí estará. Las sillas de que amanezcas contigo andarán. No tengas miedo, no tengas miedo caminante, la calle no te asustará. Hay más allá de un millón de estrellas, en el cielo ya verás. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo caminante, la calle no te asustará. No tengas miedo, no tengas miedo caminante, la calle no te asustará. No tengas miedo, no tengas miedo caminante, la calle no te asustará. No tengas miedo, no tengas miedo caminante, la calle no te asustará. Con los dos Respetable público Yo soy un nicho con condición No demores, luna Dame la bendición No demores, luna Dame la bendición No demores, luna Dame la bendición Contigo ya no hay miseria Con miseria Yo recé No demores, luna Dame la bendición Pero que diga que te pasa Si no me quieres porque si es mi casa Mami No demores, luna Dame la bendición Contigo ya no hay miseria Con miseria Se me fue ¡Vamos! Zabahuapá Zabuapá 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 ¿Tú qué harías Si no estuvieras Si no existieras Mi luna Zabuapá 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 ¿Tú qué harías Si no estuvieras Si no existieras Mi luna ¡Vamos! Zabuapá 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 Cane ese gole Porque tú que no sabes es index queremos FARC, y esto es una fiebre que no se te quita. La mano para arriba las solteras. Las de las entorno villa yמים Música y me pone a gozar. La gente de la lucha y la costaleta, con tus manos arriba. Pero tu mano pa arriba. Pero tu mano arriba. La gente de la lucha y de la luna llena, con tus manos arriba. Pero ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve. Venga. 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 Venga, venga, que la gente comenzó. 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 Venga, que la gente comenzó. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga.